Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Nehemiah es un funcionario israelí que trabaja como asistente personal del rey, dándole buena posición para obtener el apoyo del rey. Cuando abrimos hoy, tiene un miembro de la familia visitándole que es de Jerusalén y le dice que las cosas no van bien allí. Los exiliados han estado de vuelta por casi un siglo, pero aún no han reconstruido los muros. Está angustiado y se lamenta, ayuna y ora. También cita a Dios repetidamente con respecto a las promesas de Deuteronomio 31 al 4. Dios ha estado a la altura de lo que dijo que haría, pero la gente no ha hecho lo que Dios les pidió, por lo que Nehemiah quiere hacer algo al respecto. Cuando pide la aprobación del rey, el rey le da todo lo que quiere, tiempo fuera del trabajo, una visa de viaje y materiales de construcción. Él también envía oficiales militares con él para el viaje. Nehemiah reconoce el papel de Dios en cada nivel de este plan siguiendo adelante. Dios puso la idea en su corazón y Dios le otorgó el favor del rey para elaborar el plan. Lo que Dios inicia, él lo sostendrá y él lo cumplirá. Eso no quiere decir que no vendrá con oposición. Nehemiah encuentra eso de inmediato. Zambalat y Tobias son gobernadores de las áreas que rodean a Judá y no están contentos con que alguien que trabaje para Persia ayude a la gente de Judá. Aunque el rey envió a Nehemiah en este viaje, creen que fue una mala decisión militar. Cuando Nehemiah llega a Jerusalén, se queda callado sobre sus planes, escabullándose en la noche para inspeccionar las carreteras y los muros de la ciudad antes de presentarse como el nuevo gobernador y presentar su plan a la población local. Su charla animada es un éxito y todas las personas están a bordo. Pero cuando se corre voz, a Zambalat, Tobias y otro gobernador lo acusan falsamente de rebelarse contra Persia. No lo detraen. Dice que seguirán trabajando en lo que Dios comenzó, confiando en que Dios lo terminará. Les recuerda a los gobernadores vecinos que Jerusalén no les pertenece, sino que le pertenece a Dios y a su pueblo. El capítulo 3 enumera los proyectos y trabajadores e incluso llama a algunos nobles que piensan que son demasiado buenos para ayudar. En el capítulo 4, Zambalat y Tobias hacen más amenazas y Nehemiah le pide a Dios que sus palabras recaigan sobre ellos mismos. La gente continúa construyendo, no importa lo que digan o hagan sus enemigos. Entonces, como el enemigo no puede desanimarlos, los atacan. Nehemiah le pide ayuda a Dios y establece un guardián de protección. Pero cuando se corre voz a Jerusalén acerca de sus enemigos, que dicen que los quieren matar para detener su progreso, su moral baja. Se encuentran en una situación especialmente vulnerable porque están construyendo el mismo muro que normalmente serviría como defensa militar y apenas están a la mitad, por lo que el enemigo tiene amplias oportunidades de invadir. Después que el enemigo vea a Dios trabajando en su favor, retroceden. Pero los judíos no están bajando la guardia. Se quitan los chalecos de construcción y se ponen la armadura y levantan las armas y trabajan con una mano en ataque y una mano en defensa. Todo esto sucede durante una hambruna y debido a la escasez de provisiones, algunos habitantes locales han comenzado a esclavizar a otros judíos. Nehemiah está furioso. Ordena a los líderes que devuelvan la tierra que han tomado y que dejen de cobrar intereses, porque esas cosas van a contra de las leyes y el corazón de Dios. Prometen hacer lo que les dice. Nehemiah también hace de su parte para resolver el problema. A pesar que los gobernadores tienen derecho a obtener un ingreso de la gente, él no, porque sabe que el pueblo tiene una carga muy pesada. Además, él tiene el apoyo financiero del rey Antajerjers. Durante 12 años, el rey paga las cuentas de Nehemiah y el dinero también bendice a los habitantes locales. Vistazo de Dios Dios obra de varias maneras, a veces en lo milagroso y a veces en lo terrenal. A veces Israel ni siquiera tuvo que mover un dedo para ganar una batalla. Dios lo hizo todo por su cuenta. Pero a veces, como hoy, él trabaja a través de su pueblo. Ellos están orando, trabajando y listos para defender la ciudad de Dios. Es clave mantener sintonizado con Dios como lo hacen Nehemiah, siempre pidiéndole dirección. Él tiene un plan. Solo tenemos que preguntarle qué papel tenemos en él. A veces nos llama a estar activos, a veces nos llama a esperar a que él trabaje. Pero él siempre tiene un plan. Su plan es bueno. Y él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.